Ya yo me canse, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver al otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy el dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Te caliento más Mamá, te caliento más Mamá, te caliento más Mamá, te caliento más Mamá, te caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice na' Y a mí tú me gustas, estás sin maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime, dime qué tú vas a hacer Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Estala y sepa él Cuando le escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que Soy el dueño de usted Tal vez soy ni un poco malo Sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Te caliento más Mamá, te caliento más Mamá, te caliento más Mamá, te caliento más Mamá, te caliento más Mami, yo me siento tuyo Sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería